¡Falla Progres Teatre de la Marina! ¡Megamix Bonnie M! ¡Falla Progres Teatre de la Marina! 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 Para, para Ramón, para, para un momento Para Ramón, para, tranquilo Es que Ramón y yo teníamos una cosa Para Ramón, para, tranquilo Es que Ramón y yo teníamos una cosa Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Espero año y felicidad Feliz Navidad 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 El negro, el blanco y los chiquetes, los que vayan a subir las lentes. ¿Podéis venir así a componer de la falla progresiva de la Marina? Paseu pero así un poquete, que vos torne la caga a café. Venga, va, vengao pero así. ¿Dónde estáis? Venga, va, vengao pero así. A la suite era cuando se quedaban las lentes. Venga, vengao, el chiquete ya vingut así. El chermá del negre, pobre que no puede estar, porque ya vingutéis que te papeles. Enhorabona, me habéis fastidiado el final. Ya, pero tenemos que hablar luego. Yo tenía preparado con Ramón el Feliz Navidad y va un potún. Bueno, Ramón, Feliz Navidad, falla, progresa de la Marina. Enhorabona, fallera, macho, la Andrea. Va, me voy a falla, lo siento. Arrabona, boteulo. Vóndala, continúa, Ramón, continúa. Continúa, venga, va, venga, va. Donche menos vin. Es que pase, lo siento, lo siento. Es que no puc, es que Jesús me está matando, lo siento. Me marcha, venga, 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 venga. Tamp pouca, venga, 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 venga.